hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog oigan y ya se les extrañaba en el canal no había subido vídeo pero bueno aquí estamos de vuelta estamos aquí firmes y miren hoy les traigo un review de esta bicicletona de esta nave que es la scott scale 965 modelo 2023 que estrena a cuadro y pues vamos a hacerle un pequeño review de mi bicicleta tal como la tengo seteada y pues vamos pues miren esta es la bicicleta este es el nuevo cuadro es lo más destacado la verdad que a mí me encantó el cuadro bastante robusto de esta parte bastante robusto de aquí abajo lo que le da muchísima muchísima rigidez de la bicicleta se siente bastante reactiva la verdad a mí me encantó si no han visto mi review de la scott scale 965 modelo 2021 2022 que es la misma les invito a que vayan a verlo para que puedan compararlo con con esta bicicleta otra cosa a destacar del cuadro de este nuevo cuadro es que miren aquí ya los cables el cableado interno ya no entra por la parte de aquí como era anteriormente sino que ahora entra desde acá arriba miren nada más desde aquí desde aquí entra el cuadro vengo de una rodada así que la va a ver un poco sucia pero vamos a meter imágenes de cuando estaba limpia entre los componentes tenemos aquí una horquilla rock shocks judy de aire y con bloqueo al manillar este es otro cambio destacable en la nave 65 y es que el bloqueo viene ya no viene en la parte superior como venía en los modelos anteriores sino ahora viene como si fuera el twin lock solamente que es de un solo paso los frenos tenemos los shimano m200 que son sencillos pero son hidráulicos y bastante efectivos el shifter tenemos aquí un shimano de ore de 12 pasos que bueno acompaña la transmisión shimano de ore con el cassette de ore la cadena que trae es una kmc el cambio trasero el desviador es un slx ahí vamos un paso arriba el cassette es un 32 dientes de la marca praxis junto con las bielas la verdad no me gusta mucho este esta configuración comparada con el modelo anterior que traía shimano no es del todo mi agrado pero bueno la transmisión si me gusta muchísimo es una transmisión más barata de mantener que una sram para entrenar está excelente bueno para darle cualquier uso para darle montaña para competir para cualquier cosa está excelente esta transmisión algunos le cambian a 34 dientes por para mí está bien por el momento entonces pues así la dejamos bueno los pedales yo estoy utilizando unos shimano m40 que son los sencillos pero efectivos e irrompibles el siguiente traes un sin cross belcarra y bueno toda la postería de la bici es de la marca sin cross el manillar el poste del asiento el sillín otra cosa a destacar aquí en el cuadro y que se me estaba pasando es bueno esta es talla m este cuadro es talla m y pues como pueden ver aquí caben dos bidones uno mediano y uno grande para que lo tengan como referencia les repito esta es la talla m la talla s creo que nada más se puede poner un bidón a partir de la talla m ya puedes poner dos uno mediano y uno grande los discos de freno son de 180 milímetros delante y 160 milímetros detrás suficiente para cualquier montaña para cualquier bajada para cualquier frenada están más que suficiente y ¡Suscríbete al canal! La cicleta viene normalmente con llantas Maxxis Recon Race de 2.4, son bastante gruesas y no son tubles, así que aquí sí hicimos un cambio. Estas son las llantas que estamos utilizando, Vitoria Terreno de 2.25 de ancho, son tubles. La característica principal de estas llantas es que no son de cross country, no son de ciclismo de montaña como tal. Son más enfocadas al gravel, como pueden ver son, bueno no son lisas sino que tienen como una especie de escamas al centro de la banda de rodadura y a los costados pues tienen los tacos clásicos de una rueda de montaña. Los rines son unos sin cross de 27 milímetros de ancho, lo cual es excelente porque puedes tubelizar sin problema, puedes bajar presiones con toda seguridad y pues te da una mejor maniobrabilidad en la bicicleta, a diferencia del modelo anterior que no traía de 27 milímetros sino traía 23, 25 si no mal recuerdo. Esta bicicleta yo la adquirí principalmente para darle un uso en terrenos planos, en grava, un poco de terracería, nada demasiado exigente, pero sí para darle duro, es decir para entrenar, yo la quiero utilizar para entrenar, para hacer intervalos, entrenamientos digamos un poco más enfocados. Por ello la decisión de ponerle este tipo de llantas de gravel, las Victoria Terreno, aunque déjenme decirles ya la utilicé en montaña, montaña con subidas, con bajadas, con grava suelta, ya la utilicé en lodo, ya la utilicé en piedras y la verdad es que van bastante bien, me sorprendieron, en subidas se sienten bastante firmes, agarran, aunque sí tienes que tener un poco de técnica, tienes que aplicar la técnica, sobre todo porque es una bicicleta rígida y no tienes el mismo agarre que una doble suspensión en la parte trasera, pero la verdad va muy bien, si tienes la técnica va muy bien, si no pues te obliga a tener la técnica correcta. En bajada pues sí se siente un poco suelta en la parte delantera, por las llantas, estoy hablando de las llantas, las Victoria Terreno que son para gravel, entonces sí se sienten un poco sueltas cuando hay terreno suelto vaya, o cuando hay lodo, pero la verdad es que van bastante bien y a mí me gustaron, me gustaron muchísimo. Bueno y hasta aquí el videoblog, espero que les haya gustado, si así fue déjame un like, comenta, puedes preguntar si tienes dudas acerca de la bicicleta, acerca de todo lo que les estuve platicando o cualquier otra duda, pues adelante, te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho, si ya lo hiciste pues bienvenido seas y aquí nos estamos viendo, nos vemos en el próximo video, chao. Chau.